Se pierde el valor de la verdad Cuando a mucha gente no le importa Que el gobierno nos mienta a diario Se pierde la libertad Cuando vives con miedo se pierde la vida Cuando el gobierno es tu peor adversario Más de un millón de vidas perdidas en todos los cinco años A quienes prefieren las mentiras de los otros datos ¡Ya basta! Esta es la crisis que rentamos Tenemos que luchar para traer vida Vamos a ganar, vamos a ganar Tenemos que luchar para traer verdad Vamos a ganar, vamos a ganar Tenemos que luchar para defender la libertad Vida, verdad y libertad Dejemos atrás Dejemos atrás La división Dejemos atrás El odio Yo quiero un país Que recupere la seguridad Que recupere la justicia Para todos México con las mujeres Si lo va a lograr Lo vamos a hacer Porque México se merece más Ya basta Todos merecemos más Tenemos que luchar para traer vida Vamos a ganar, vamos a ganar Tenemos que luchar para traer verdad Vamos a ganar, vamos a ganar Tenemos que luchar para defender la libertad Vida, verdad y libertad México, México Tenemos que luchar para traer vida Tenemos que luchar para traer verdad Tenemos que luchar para defender la libertad Vida, verdad y libertad México, México Vida, verdad y libertad México, México Vida, verdad y libertad ¡Gracias!